hola pero con el bilote hoy es ya saben sábado el vídeo está listo mañana luego los que estén grabando los que estén viendo la canción de nuevo hasta las chispas los otros son 13 no va a ser 3 porque los otros los voy a tomar de los otros otros que tome no hay así 13 ya pues pues es sofia maya luna camila mapsayani austin regla otro día pues jasmin soshi ailey noven javi y y ahí van pues se me están un poco pero disfruten el vídeo así que oi e e e y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.